Música Hola amigos, bienvenidos a Cocinando con Eli. El día de hoy vamos a hacer un clásico de navidad. Una ensalada de manzana. ¿Les han listo los ingredientes? Vamos a ocupar un kilo de manzana amarilla. Un kilo de manzana roja. Nuez picada y tenemos unas enteras para decorar. Arándanos, pasita. Aquí tenemos duraznos en almíbar. Tenemos una lata de coctel de fruta. También lo podemos sustituir por piña en almíbar. Para decorar, unas cerezas, una leche condensada y una media crema. También tenemos, para hacerlo algo diferente, tenemos un litro de yogur. Este yogur es de fresa. Vamos a empezar con el procedimiento. En nuestro recipiente, vamos a colocar primero nuestro yogur. Este yogur es de fresa. Puede ser de cualquier sabor. Puede ser también yogur natural o yogur griego. Ahí es a su gusto. Este yogur lo vamos a reservar un poquito. Y vamos a pelar nuestra manzana. Esta manzana amarilla, la única que vamos a pelar. Pelamos la manzana. Y el yogur es para que piquemos la manzana. Y vayamos colocando nuestra manzana en el yogur para que no se oxide. Vamos a ir despacito. Poco a poco, vamos a picar nuestra manzana en cubos pequeños, no muy grandes. Para que no se nos oxide la manzana, la vamos a ir agregando a nuestro yogur. Picamos nuestra manzana para que no se oxide. La vamos integrando a nuestro yogur. Así vamos a hacer con todas las manzanas de color amarillo. Pueden ser verdes, pueden ser del color que ustedes quieran. Si nada más quieren ponerle manzana roja, esa sí, yo se las recomiendo que se la pongan con toda y cáscara. Incluso aquí se la vamos a poner la manzana roja con toda y la cáscara. Esta no porque ya sería mucha fibra, ¿verdad? Y ahorita no estamos para comer fibra, o estamos para comer calorías. Entonces, así vamos a picar toda nuestra manzana. Miren, ya picamos la manzana y por eso le pusimos primero el yogur, para que siga conservando su colorcito rico. Aquí le vamos a agregar, esta es facilísima, los arándanos. Le agregamos las pasitas. Le vamos a agregar nuestro cóctel de frutas o piña. Este se lo vamos a agregar con todo el jugo, el almíbar que trae la lata. Ya va tomando color. Los duraznos también se los vamos a agregar. Como ya tiene más ingredientes, vamos a picarle la manzana, pero esta manzana sí la vamos a picar con todo y cáscara, porque esta manzana es más crujiente. También se la vamos a picar en pedazos pequeñitos y como vamos picando, la vamos integrando. Aquí le vamos a agregar la media crema. Integramos. Y le ponemos la leche condensada. Ahora sí, la dieta la vamos a perder. Porque esto es irresistible y sobre todo en esta época navideña. No hombre. Vamos a integrar todo. Miren, aquí también le vamos a agregar nuestra nuez, que está finamente picada. Aquí es la cantidad que ustedes quieran. Dependiendo de lo que ustedes vayan a hacer de fruta, es la cantidad que le van a colocar de ingredientes. Miren, para terminar y decorar nuestra ensalada, este es un clásico de Navidad. No puede faltar en ninguna casa una ensalada de manzana. Una cerecita. Amigos, esta ensalada es de lo más práctico, de lo más rápido y sobre todo muy tradicional en estas fechas decembrinas. Pues miren, no me queda más que agradecerles la presencia al canal. Pedirles que se suscriban, que me manden sus comentarios, que me regalen una manita arriba. Muchísimas gracias. Felices fiestas. Buen provecho. Gracias. 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 Gracias.